El alcalde Cito Cetina Soto aseguró que no habrá desbandada de funcionarios públicos por las convocatorias de acción nacional a los puestos de elección, y de ser así no afectaría el trabajo que hace su administración. Extraoficialmente se sabe que los regidores que tienen la intención de aspirar a las diputaciones locales por el Distrito 11 y 12 son Claudia López Mares, Martín López y Roberto Torres. Para la candidatura a la presidencia municipal, la aspirante es la directora de desarrollo económico Eliana Hernández, pero no se han pronunciado al respecto debido a que esperan que sean designados por el comité estatal. Por su parte, el alcalde Cito Cetina Soto asegura que los cambios, si se llegaran a dar, no afectarán. Un cambio o diez cambios o los cambios que fueran no nos van a afectar y Irapuato tiene hoy el rumbo más definido que nunca. Yo no visualizo una desbandada en su momento si algún director, si algún integrante del ayuntamiento decide contener por algún cargo, seguramente entonces habrá de decidir dejar el cargo o el puesto que hoy tiene como tal. El alcalde detalló que en su momento los funcionarios que decidan ir en busca del puesto de elección lo harán público y de decidir quién se quedará en esos puestos, si es que van algunos funcionarios, no es tema que hoy lo ocupe porque esperará los tiempos para definir. En otro tema aseguró que no lo va a detener ninguna campaña política contra su gobierno y pidió a los partidos políticos que saquen las manos del trabajo y desarrollo de la administración. Que saquen las manos de estas situaciones sin duda alguna, porque la verdad es que al final es el progreso de Irapuato. Una obra que no se haga, que pudiera decir casi casi que la que sea, cualquier obra que no se haga, es en retroceso para los irapotenses. Esto en relación a que el pasado viernes cuando dio el banderazo de arranque de obra de Boulevard Mariano J. García, en la que se realizará una ampliación, varios vecinos se encararon al alcalde, cuestionándolo cuánto tiempo duraría dicha obra, pues afectaría los negocios del lugar. Previo a la visita de Sisto Setín, algunas personas a nombre de un diputado federal, del cual no precisaron el nombre, estuvieron entregando volantes con el logotipo de la administración pasada Irapuato en movimiento, donde informaban que la obra afectaría a los locatarios del boulevard, por lo que debían cuestionar la duración de la obra. Edith Domínguez, Zona Franca. Zona Franca. Edith Domínguez, Zona Franca. Dí لم a Nie me me te harían que mi textsb seek Pangparando, con el diputado bay马 en movimiento, hace una altura pregunta que el papel oаем que piecesis que desgaría, mata y en movimiento de laptions frecución y los operaciones, aquí y estos tiempos civiles, hay entonces un mustache, pero que para que el parts establez líderes se GH style a la manera de su respecto, los motos civiles, desg churcheses se socialistes, del ratificantes de la seguridad yugada de Bielos